Vámonos con Carlin Aquino. Hace rato, y mi amigo Richard tiene, mi amor. ¿Qué tiene Richard Hernández? Ah, no, no, está bien, está bien. Ok, Carlin Aquino durante mucho tiempo, muchos años ha sido vinculada con Figueroa Agosto, sobre todo cuando Bebeto, en un programa de televisión, la obligó a que hablara con relación a quien le había pagado la cirugía de senos en el año 2007, 2008, cuando iba a participar para mi mundo dominicano, belleza, con un propósito. Me lo sé en memoria porque fui el productor ese año del canal. Hay que decir que todos los años, todos los jueves de TVT, todo el mundo recuerda ese video cuando Carlin habló, y siempre se había como mencionado, además de muchas presentadoras, en nombre de Carlin Aquino, que relacionado a Agosto. Yo no tenía intención, Lourdes, Pito, Barbie, de preguntarle por Carlin Aquino, pero él prácticamente me obligó, porque yo le dije, Figueroa Agosto, ¿es verdad que usted se daba a conocer como arquitecto para tapar algunos asuntos pendientes de su pasado? Y me dijo, oye, mi hermano, yo nunca me he dado a conocer como arquitecto. No. Ah, ¿de dónde es que es? Ah, por igual. Hacho, Barbie. Hacho, Barbie. Entonces, después yo le digo, entonces significa que era mentira aquello que dijo la presentadora. Y él me dijo, oye, por tu madre, yo no sé qué presentadora tú me has hablado, ya no me digo. Según la entrevista completa, el señor Agosto dijo que no va a echar al medio a nadie. A ninguna mujer la va a mencionar, entonces me imagino que a Carlin. Si él tuvo o no una relación con Carlin, ahí no lo iba a mencionar. Él nunca mencionó algo de una relación con Carlin. Cuando él me dice, sé más específico acerca de qué presentadora yo tuve que decirle, fue Carlin aquí. ¿Y a DJ Mariposa no la mencionas? Señores, miren, yo le voy a decir, yo le voy a decir algo. Vamos a hablar un poco de esta fábula, porque la entrevista completa fue una fábula. La realidad supone la ficción. Agosto, bebé, yo voy a comprar tu libro, tranquilo, ya que tú eres un empresario y no andas por la mala vida, voy a comprar tu libro. No, por eso mínimo va a ser una biblia que él va a hacer, porque es un salto. Ahora, yo te voy a decir algo, Agosto, vamos a hacer más, más serio. Tú sabes que tú acabaste con la República Dominicana. Porque yo vi, ay no, espérate que él está libre, amor, ¿eh? Yo no vi nada. Varias amigas tuyas, Pito, tú sabes. Oye, en 100 mujeres, ese hombre se la cogió a todas. pero es que, en el medio, en el medio. Él podrá ser un ex narcotraficante. Ella. Él podrá ser un, prófugo. Un bandido, como tú dices. Ex bandido, ex bandido. Un hombre que estuvo preso. Estuvo ex convicto. Claro que sí. Pero el hombre es un caballero. Sí, tiene un manero. Un dominicano, fácilmente será ella, diciendo con todo el mundo que estuvo. Ok, entonces vamos a recordar, entre otras cosas, cuando Carlin habló en ese programa Tu Mañana, donde Ale Macías trató de taparla. mi amor. Y Harry Ramírez también, mi amor. ¿Qué sabían ustedes, muchachos? Tíralo. En esos primeros años aquí en República Dominicana, hacías vida como arquitecto realmente, o era un rumor que corría dentro de la farándula? Nunca fui arquitecto, nunca me disfracé como arquitecto, nunca vendí entre nadie como arquitecto, no hay una persona que puede decir que yo era un arquitecto. O sea, que el comentario de la presentadora famosa de televisión, que lo conoció a usted como arquitecto, es completamente falso. Sí, se era en más directo. Caroline Aquino. Te lo agradezco. Mira, no sé si ella hizo su comentario, ¿verdad? No sé, porque no he escuchado, nunca lo he visto, ni en, no lo he visto realmente. No sé de dónde sacan esa fábula. El programa como tal, era el programa Tu Mañana, comentó que usted le había patrocinado una cirugía de reconstrucción de senos para ella participar en el mismo mundo dominicana, y que en ese momento le había conocido como un arquitecto de apellido Almonte. Soy arquitecto, nunca he sido arquitecto, ahí no, mis amigos no me conocen como arquitecto, o los amigos que tuve ahí no me conocen como arquitecto. Si ella lo entendió así, yo voy a respetar, ¿verdad? Lo que ella haya dicho, de que si patrocine, no voy a entrar en esos detalles, ¿verdad? Yo respeto a las damas, yo soy un caballero. En esos primeros años aquí en República Dominicana, ¿hacías vida como arquitecto realmente o era un rumor que corría? Puso en el video, cuando cogió la venezolana... No, espérate, estamos al aire. Ay, Dios mío, la venezolana no salió en el video. Era la colombiana, ¿no? Ah, la colombiana, sí, que tenía la otra hermana. ¿Tú sabes cómo se llamaba el programa? ¿Cómo? La otra baraja. ¿Cómo? De Alfonso Rodríguez, mi amor. Recuerden ustedes... Y tenía una colombiana y una venezolana, que eran, mira, la Barbie, era un cómico al lado de ella. Pero recuerda que la colombiana tenía una hermana, que después entró a trabajar también, mi amor, a Destremo una vez. Es verdad. Estaba buenísima. Mi amor, esta salió en el video, ¿cómo? ¿Cómo es que se llamaba ella? Yo le hice una entrevista aquí a la venezolana, que duró un día, en Destremo. Esa fue la que le dieron un ñam a la Fonga en el video. La que Karoline dijo, yo tengo ese DVD en algún lado, ojalá piratearlo para venderlo. Claro que sí. No, señora. Y la otra presentadora también, mi amor, que sale ahí mirando la cámara. Yo sí le voy a decir. Yo siento que él, que realmente él cambió, o está cambiando. Sí. Y ahora quiere realmente tirarse por ahí como autor de libros, y utilizó a Santiago. Para promocionar el libro. No es que yo te voy a decir algo, Lourdes, no es que cambió, esté cambiando lo que pasa, es que el pana es inteligente, porque para llegar a ese punto donde él llegó, no lo llega a cualquiera, ¿me entiendes? No hay que ser muy estúpido, de que para tú llegar ahí, ahora, que tú respetes, que tú digas, ay, que esas mujeres son casadas, pero mi amor, tú lo hiciste. Tú lo hiciste. Y hay dos puntos Barbie, que son los siguientes. No, pero no tiene, porque lo haya dicho, no significa que tiene que, o sea, porque lo haya dicho, no significa que tiene que hacer. Lo que pasa es que él quería cuidarse mucho, también de cualquier tipo de problema, que le pueda suscitar su comentario. Ejemplo, si alguna mujer se sentía difamada, otra demanda contra él por difamación, para eso, él en Puerto Rico, a veces se oía una mujer hablando, él al final nos comentó, porque le dijimos, ¿quién es esa W? Una abogada que tengo al lado. Sí, mi vida, pero. Y era una llamada three way, porque estaba el abogado Portes también, que le decía, mi vida, óyeme una cosa, si yo vengo y digo, yo estuve con la Barbie, y eso fue verdad, mi amor, la Barbie no me va a demandar a mí. Claro. Así que, eso depende. No, policía, la Barbie no quiere ese sonido con un ex. Exacto. Pero el hecho de que ella no lo quiera. Ese sonido no se borra, porque estamos hablando de un ex narcotraficante, mi amor, que arrasó con todo esto. Pero a dónde va, puede ser que eso sea real, lo de él y Caroline, un ejemplo, pero para nosotros son rumores, porque hay un video. Es real. Él no va a decir que sí. Si él dice que sí, que un ejemplo estuvo con ella, o da algunos detalles, ella puede perfectamente demandarlo, porque ella no dijo que tuviera un mundo. Es que aquí el problema no es Caroline, porque ahí se mencionaron muchas mujeres del medio. El asunto es que el hombre que está hablando por teléfono, es el Papa Juan Pablo. Él se pintó. Ese hombre nunca venció un kilo. En gran parte. Ese hombre nunca, mi amor, hizo video porno. Santiago se lo dijo, usted se está pintando como un inocente, como un santo, y él mismo lo dijo. Pero será una Biblia. Quizá ustedes ven que me estoy pintando como un santo, pero es que está guardando muchas cosas para su libro. Ahora. La Biblia. La única mujer dominicana que habló de él, pero que cuando habló de él, dijo que lo conoce con otro nombre, fue Caroline, y aquí está el video. Tíralo. Estaba buscando patrocinio para una cirugía. Sí es cierto que conocí a ese señor. No estaba igual como se ve ahora en los medios. En ese momento lo conocí con el nombre de Cristian Almonte, como un arquitecto, quien me patrocinó la cirugía de los senos que me realizara Edgar Contrera en el 2007, cuando fui candidata al Miss Mundo Dominicana. Sí es cierto que conocí a esa persona. No tengo ningún tipo de vinculación en bienes o en alguna relación que tuviera con él. Estoy presta a que eso pueda probarse en lo adelante, si así se requiere. Estoy muy segura y firme de mi posición. Sí conocí a Cristian Almonte como un arquitecto que me patrocinó la cirugía de los senos, tal como lo dijo Edgar Contrera. Nada más estaba buscando patrocinio para una cirugía. Sí es cierto que conocí a ese señor. No estaba igual como se ve ahora en los medios. Yo pienso que Carlin Aquino está pagando. Y ojo, yo no fui el culpable de esto. Carlin fue el culpable de esto, que la puso a blazar a tarde, mi amor. ¿Qué está pagando? ¿Qué hace? Está pagando por muchas otras famosas dominicanas que sí estuvieron con él. Porque Carlin nada más fue patrocinada por un arquitecto y ella no sabía cómo se llamaba. Yo meto la mano en el fuego, mi amor. Yo te voy a decir algo. Él tenía cara de todo el arquitecto. Ya va. Es que eran dos caras. Él apareció después con un último de cirugía y tenía un buen paso, pero antes no se veía así. La quiero mal, la quiero mal. Oye, si se fijan, salieron varias fotos de él, mi amor, y tenía diferentes looks. Así que no vengas tú, digas que no se parecía al arquitecto. Porque cuando tú lo atendías, ¿qué vaina? ¿Qué te parecía? ¿Cómo lo agarraron así? ¿Dónde tú lo atendías? En Gameworks. Yo no lo atendía, o sea, yo le ponía los cintillos en Gameworks. O sea, que tú pertenecías a la organización. No. ¿Qué es Gameworks? Gameworks era como un arcade que se tomaba en megacentro. Yo no sé si ustedes se acuerdan de eso. Tú trabajabas allá y has frecuentado el sitio. Sí, había juegos. Ah, ya. Bueno, suerte para que no te involucraran con eso. Yo era menor, por lo largo de mí. ¿Y cómo tú le pones el cintillo? Yo puedo ver un cintillo a ver. Ella no sabía quién era ni siquiera. No, es que ese hombre llegaba muy bajo perfil. Ese hombre no llegaba ni que combuya ni nada. Las que no estaban bajo perfil ayer fueron las cantidades de megadivas que me escribieron. Las pocas que son amigas todavía mías. ¿Cómo? Ali, no me nombres, por favor. No, tranquila. Pero es que esto va a ser una entrevista seria, lejos de la parándula. Lejos de la parándula. Mi vida, entonces, si tú fueras un periodista de verdad, menciónala, porque para qué ya te tiraron a ti. Espera un momento, ya va. El primer principio de un periodista de verdad es cuidar la fuente, mi amor. Claro que sí. Como soy un periodista de verdad, no menciona ninguna, mi amor. El fotoperiodismo te lo dice. Y aquí está lo que le preguntamos. Tíralo. Guardarás algunas cosas para tu libro. Para ese libro mencionarás algunos de los nombres de estas famosas megadivas dominicanas que en su momento eran presentadoras de televisión. No lo voy a hacer ni ahora ni luego. Tengo un respeto por las mujeres, por las damas. Descansen, chicas. Ya, ya estás respirando. Espérate, va a dejar una página en blanco en el libro. Guardarás algunas cosas para tu libro. Para ese libro mencionarás algunos de los nombres de estas famosas megadivas dominicanas que en su momento eran presentadoras de televisión. No lo voy a hacer ni ahora ni luego. Tengo un respeto por las mujeres, por las damas. Descansen, chicas. Ya, ya estás respirando. Descansen. Según eso. Mi amor, ya entrevisté a Binader, ya entrevisté a Leonel, ya entrevisté a Hipólito, ya entrevisté a... Mira cómo tú vas de delincuente en delincuente. Tú vas a un libro también. Tú puedes también hacer un libro. Porque mira cómo vas. Y trabajando con uno. Antes del delincuente, lo que mencioné eran presidentes, pita. ¡Ah! ¡No, no, no! ¡Restire lo dicho! Ay, Dios mío. Bueno, hasta aquí vamos a dejar el tema. ¿Alguno otro comentario? No, mi amor. Todavía faltan dos horas de programa. Podemos seguir hablando de agosto. Y la llamada telefónica, mi amor. Porque por lo menos, si me hacen una videollamada, yo creo todo lo que se le dio ahí. Pero hasta el momento estoy como Gaby de sangre. ¿Qué me asegura a mí, mi amor? Que esa llamada fue real. Ah, pues tú no crees en Santiago en todo. Pero de aquí al Prudential no creo yo. Le puedo decir lo siguiente. Él estaba muy nervioso. Antes de la entrevista, hicimos una reunión, una llamada previa con él, comentando los tópicos que se iban a tocar en la entrevista en cuestión. Eso no se hace en la entrevista, mi amor. Y con relación a las cosas que dijo. Fueron preguntas preparadas. No todo lo que alguien diga puede ser completamente creíble. Toda moneda tiene otra cara. Gaby de sangre, y qué bueno que la trajiste a colación. Dijo, se le puede creer realmente tanto a una persona que fue narcotraficante y que es un delincuente confeso. Me hago esa misma pregunta también. Pero de que dimos un palo con la viralidad de la entrevista, lo dimos. Que no quiso dar la cara todavía. Nos prometió dar la cara próximamente ya cuando saque el libro en cuestión. Yo te voy a decir algo. A mí lo que me da tanto que critican. Dije que no, que es un convicto, con un quesillo de cuánto. Pero muy feliz que se sentía, mi amor, cuando le tiraban esos cuartos, esos chelitos arriba. Cuando regalaban J.P.T. de apartamento. Ey, mami, vete de shopping. Carteritas. Y es malo, mi amor. Entonces, después, ahora, dije que son pulcras, pulcras y todo eso. Pero yo no estoy hablando de mí, mi amor. Pero no es de ti, mi amor. Estamos hablando en general. Por eso mismo, entonces. Entonces, no te sientes aludida. Solo estoy diciendo que ahora todas se sienten como ofendidas y que no, que nunca tuvieron, ni hicieron nada. Es que mi amor, pero es que mi amor, ninguna. Yo no sé, ya lo he encontrado bastante con la ruta que me...